Hola a todos, hoy voy a hablar sobre los alimentos que tienen menos calorías de las que gasta tu cuerpo para digerirlos. Y lo primero que tenemos que saber sobre estos alimentos es que no existen. Este mito nace a través del concepto de calorías negativas. O sea, hace tiempo se pensaba que si comíamos ciertos alimentos podíamos restar calorías, ya que su digestión suponía un proceso energético más costoso que la propia cantidad de calorías que aportaba, cuando esto no es así ni de lejos. Es cierto que una parte de las calorías de los alimentos que comemos la invertimos en los propios procesos de absorción, digestión y metabolismo de estos alimentos, pero esta energía en ningún caso va a superar la energía que nos aporta la comida de por sí. Este proceso se llama termogénesis inducida por dieta. Sí que sabemos que esta energía que vamos a invertir en la termogénesis inducida por dieta será mayor conforme mayor sea nuestra ingesta de proteínas y será menor en caso de los carbohidratos y de la gasa, pero como aproximación general se estima que esta termogénesis se encuentra en entre un 10 y un 12% de la energía total que comemos, por lo que en una dieta de 2.000 calorías este proceso supondría entre 200 y 240 calorías. Entonces, aunque esto no sea nada nuevo, déjame decirte que si quieres perder grasa corporal, sí o sí, deberás encontrarte en una situación de déficit calórico, o lo que es lo mismo, tendrás que comer menos calorías de las que gastas, pero aunque el balance calónico es fundamental, también tendrás que prestar atención a la calidad de los alimentos que escoges para que tu salud no se vea comprometida durante todo el proceso de pérdida de peso. Una estrategia habitual para favorecer que se dé este déficit calórico es aumentar la ingesta de proteínas, ya que son el macronutriente más saciante y el que más energía requiere en la termogénesis inducida por dieta. Gracias por ver el video.